Música Bienvenidos a este cubrimiento especial de CNS Noticias Estamos hoy en la iglesia del barrio Manga en la Eucaristía con la que inicia la actividad de las 36 horas con Manolo, una gran vigilia que realizará el candidato a la alcaldía Manolo Duque por todos los barrios de Cartagena Iniciamos ahora en Manga con la Eucaristía y de aquí pasaremos al mercado de basurto donde se entregará un desayuno para todas las personas que acompañan a Manolo Duque en su campaña a la alcaldía de Cartagena